Mira, yo estaba haciendo un préstamo con mi tía para operarme y yo le dije que yo me quería operar el mes que viene y dice no quiso, entonces yo no quiero tener a mi mamá de enemiga. Yo hablo con el corazón y Dios lo sabe que yo me siento sola. Y que mi mamá me diga no, tú no puedes hacer esto. Ay, me duele, eh. Cari, sí, yo lo he pensado eso, yo lo he pensado eso, pero que si es así, yo nunca voy a poder tener, si es así, porque si yo me permito un ejemplo, que yo viva con el aquí, sin importarle nada, ok, yo viva con el aquí, sean felices. Pero que ni me deja ir, no me deja que me mude, ni nada. Aquí no hay esto, porque aquí cuántos tigres yo no entro, que ustedes tan claro, tan claro que yo entro a tigres, tigres feliz. Ustedes lo saben, porque yo no soy una santa. ¿Cuántos tigres yo no entro aquí, pila? Ya no me dicen, ¿no? Te digo por qué, por mi mamá también, porque mi mamá no permite que yo traiga gente. Tú ves el comedor, coja la fecha de hoy, coja la fecha, el año que viene y ustedes lo van a ver intacto. En eso no se puede sentar nadie, al menos que no sea, a comer una cena especial. Ahí no se sienta nadie. Los muebles, visita que llegue silla plástica. Entonces yo digo, coño, esa se compró, es para sentarse, para beberse un té, para beberse un cafón, un refresco, lo que sea. Los muebles, para conversar y todo, hay que sentarse, hay que usarlo. Tú no puedes venir, que un amigo mío venga aquí, una amiga, a que no se puede quedar. Se tiene que ir el mismo día. Un ejemplo. Ustedes ven que yo estoy con Baby ahí en la habitación, ¿verdad? Baby no está aquí. Mi mamá se tranca en su habitación, que ustedes lo saben, que no es que estoy hablando de más, porque ustedes ven mi día a día como es. Que ustedes a veces piensan que yo estoy sola y yo no estoy sola, estoy con mi mamá. Ella se tranca en su habitación. Mi mamá sale el otro día, se va a trabajar. Llega. Yo te voy a, entro. Entra, me saluda. Entra a su habitación, se hace cena, se tranca y se va. Y no la veo. Y es sola. Se dura hasta dos semanas viendo la misma casa y no nos vemos. Yo quisiera que me acepten así como, como aceptan a otra, así normal. Lo que publico, lo publico porque me da mi gana. Y si yo no quiero que tú opines, no opines y punto. No me vengas a decir que yo publico. Que yo puedo publicar lo que me dé mi maldita gana en mi página. Y si yo no quiero que una gente hable de lo mío, no puede hablar. Y punto. Porque tú te abra como que tú vives aquí adentro, como que tú vives en esta casa. Y no saben por qué, por qué es que tú vives así. Oye, ahora que por qué no se muera conmigo. Rosa Mary, mira. Rosa Mary, mira, si tú no estás en Lolae, cuando yo hago Lolae, con él, no opines. Quédate callado. Porque tú todo el mundo está ahorita en el like, cuando él dijo. O Almonte. Almonte no está aquí. Si Almonte está ahí, que me diga hola o algo. Ay, yo mandarle el like a Almonte, para que Almonte le diga a ustedes. Que él dice, que yo le digo a él siempre que lo vamos a mudar. Y esta página es mía, Rosa Mary, te lo recuerdo, que yo le respondo a quien yo quiera. Yo no tengo que ponerme a leerlo de todo el mundo. Si yo estoy leyendo lo tuyo, yo estoy leyendo lo tuyo porque creo que él es importante en esta página. Entonces, si tú te consideras amiga mía, hace un comentario que tú no lo tienes que hacer. Porque yo no te llamo a ti, como yo llamo a Almonte. Y Almonte habla con el normal. O como yo llamo a Grace, y Grace habla con el normal. Porque ustedes nunca tienen tiempo. Ustedes uno le tira en privado, y ustedes nunca le cogen la llamada a uno, nunca le responden durante la hora o dos años. Entonces, como ustedes nunca están ahí para dar los consejos, no vengan aquí a mi página, en público, a estar hablando, que no tienen derecho. Y punto. Y punto. Miren lo que está pasando, para que ustedes entiendan. Porque ustedes están comentando, pensando que no me va a permitir que no lo quiera aquí a él. No es eso. Porque nosotros duramos siete meses viviendo aquí juntos. No me va a permitir que nunca le puse a él un foco. O le digo a él, yo no te quedo aquí, nunca. Uno. Él no quiere estar aquí. Ese uno. Si fuera por él, él no viniera a visitar a mi amiga, claro. Ese uno. Dos. Lo que pasa es que me va a permiso cada vez, que me va a decir algo. Me habla a mí, que él, tú tienes que, tú tienes que saber que ya Julito casi está al venir. Yo no quiero que esta gente se ponga una desfile, que tú vivías con alguien aquí. Y incluso, del barrio donde yo soy, del barrio donde yo soy, de las que me voy a quitar los comentarios. Si me voy a quitar los comentarios o de las que me voy a quitar los comentarios, el barrio donde no me voy a quitarlo. Se regó en ese barrio Pero yo vivía aquí ya Lo que pasa es que al barrio yo fui con él Y nosotros andábamos normal Como los barrios normal ¿Qué pasa? Que cuando ella se lo dice Ella Vino aquí Hace un manchón escándalo Que yo puedo tener mi relación Pero que la gente no tiene que saberlo Que yo no tengo que decir eso Que Como que a ella le daba vergüenza ¿Vergüenza por qué? Porque el hermano mío El que se tiró del puente Ella no fue un escándalo a él Porque en la casa de la cínega Él una vez Amaneció con una muchacha En la habitación de ella Bueno Ella no le permitió eso a él Y A ella le quise necesitar la culpa Porque él se mató Por ese show que ella le hizo Alante de aquí Bueno El caso es Que Cuando yo me mudó con un baby aquí En el barrio se regó Eso es como que yo vivía con Que yo vivía con alguien aquí ¿Entienden? Ella me lo ha reclamado Eso Como que ustedes iban a pensar Ok Ahora Ella le ha dado para cada X momento Cada tiempo que pase Ya decime a mí No que cuando Julito venga Que le van a decir Que tú estás viviendo con alguien aquí Entonces tú tienes que saber Que Tú tienes que ir rompiendo esa relación Antes que Julito llegue Escuchen Una Julito a mí nunca me ha dado 50 dólares Que eso le quedaba a ella Para que Ella un ejemplo no mantenga De eso no sé Estoy oscura Nunca me pagó un día de escuela Nunca me ha comprado un celular Nunca me dio un pasaje Para hacer mi curso De maquillaje O sea Nada De lo que Por lo cual Hoy en día Yo puedo decir Que soy alguien Se lo debo a él Para que yo venga En este apartamento Pero con lo que yo he gastado aquí Con lo que yo he gastado aquí En la casa de la cínica Yo le habría hecho en mi ciudad Si a eso no vamos Entonces Ella ahora cuando llegó Me dijo Ah Bueno ve en serio Que tú regresaste con él Yo nada más te digo Ya por ahí viene enero Como que yo tengo que romper con él Ya por ahí viene enero Julito Viene En Al final del diciembre Tú tienes que ir viendo Lo que tú vas a hacer ¿Qué yo voy a hacer? Porque ya yo me cansé Una De ser una vaca muerta Porque lo que yo soy aquí Es una vaca muerta Aquí en esta casa ¿Por qué? Porque soy una vaca muerta Porque al final Este apartamento Se lo compró mi abuelo Mi mamá Y cada vez que yo hago algo Aquí cualquier cosa Ella dice No porque cuando Julito Es una vaca muerta Entonces Si tanto respeto Hay que tenerle al don Así por decirlo Porque me ha hecho Gastar lo mío aquí Porque para nadie Para ninguno de ustedes Es un secreto Que me amas Es el que yo Ella Diciendo a mí No porque Hay que comprar esto Hay que comprar lo otro Y la que está invirtiendo Al final soy yo Acablanlo solo La gente que está opinando Que no saben Qué es lo que está pasando Que ni es por baby Ya eso no va ¿Qué sucede? Que al final Como lo dije el otro día Cuando andaba uno con ella misma Que el día que yo me quille Me jarte Que yo me tenga que ir Que yo me quiera ahí Ya aquí Yo no me llevo más Que mi cama Que lo que tengo Habitación En mi ropa No es nada Entiende Entonces todo el esfuerzo Que yo y ustedes Ayudándome Con mi bien Como he hecho Aquí quedó el baño Entonces yo estoy decidida A ahorrar mi dinero A modarme sola Esta vez estoy decidida Porque ella me lo repitió Hoy Hoy Ahora cuando llegó Me repitió Que ahora que está trabajando Que ahora que está trabajando Con un nuevo Y él le dijo a él Y ahora Le dijo Doña Pero la otra vez Cuando nosotros Iban a mudar Usted le dijo a ella Que usted no Que usted no va a permitir Que ella se mueve Y ella dijo No amor Él se puede mudar Porque él puede pagar su casa ¿Qué pasa con eso? Baby está trabajando Y gana bien en tu trabajo Y él quiere mudarse conmigo Él te ha decidido Él te ha decidido Y que lo propuso Al final Esta vez fue él Llamamos al monte ¿Por qué llamamos al monte? Antes de cualquier comentario Llamamos al monte Porque el monte Él ama cercana a él Cercana a él Lo digo porque Él siempre Le tira a él Y vaina Tú ves Y yo siempre Hablaba con el monte Cuando me pasaba algo Con él En la relación Cuando peleaban algo Que al monte No aconsejaba Y Eso es lo que pasa Ustedes están diciendo No Porque entonces No es que esto Que lo otro Pero miren Para yo meterme En lo que yo he estado Anteriormente Que no me esperan Que yo tenga Dos presencias A venir hipócritamente Dije que me aman Que me quieren Que me vendan Y me saltan Me he empezado El chorotá Con el tóxico De los seres fríos A cambiar Cuanto mucha gente Digan aquí Que no Que no cambie Mi mamá Para decirselo así La menos indicada De decirme a mí Que Yo no puedo estar Con él En ejemplo Porque él Por ninguna razón Porque Porque mi papá Ella duró 35 años Con mi papá A contándole gol Ella no puede venir A dirigirse a mí Como que yo tengo Que romper con él Por ninguna Escribación Y menos Porque mi abuelo Venga A mí no me interesa Mi abuelo Puede llegar ahora Ahí Se lo voy a tocar Así mismo Le digo Usted entregó Esto en cajón De blog Mire cómo está Pero Al final Como yo lo que hice Ponía así Fue para Poner a mi mamá Más cómoda Y para quitarme Lo bullying De encima Porque yo me estaba Volviendo loca Con todo lo bullying Que me hacía Porque como yo vivía Por eso lo hice Pues olvidándome Que el que baby Comprara algo Podría comprar Un ejemplo Un televisión No sé Pero sinceridad Yo me mudo Y yo compro Todo lo mío Para que el día Que yo me jarte De algo Porque saben Que yo soy bipolar Y yo no me entero Con una gente Riendo Melo a una gente Ya el otro menos Quiero saber Esa persona Y busco la posibilidad De quitármelo De encima Y lo desaparezco Que eso fue Lo que pasó Ahora es la tercera V que nos dejamos La segunda V que terminamos Y yo Me jarte Fue Me cansé Me cansé De algo que era Muy tóxico Muy celoso Me cerraba Con la sombra Y yo lo que hice fue Que le di su toma Que lleve Para que me llevan Eso fue lo que yo le hice Pero entonces Él me ha pedido Mucho perdón Que no me va a cerrar más Que lo que vamos a hacer Que vamos a hablar La cosa Lo que hagamos Vamos a hablar La cosa Lo que sea Y se está apuntando bien Porque usted ve Lo que hizo ahorita Yo te vi Lo que él me hizo ahorita Y en verdad No es que Él me lo dio a demostrar Ni porque yo estaba En line Ni por nada Sino porque En verdad Te decidí a cambiar Y cuando una persona Te decidí a cambiar Eso es mentira Que mucha gente dice No, que no cambia Que siempre se me guarda Se dejan Se dejan Porque apenas Yo tengo 25 años Ustedes pueden creer Escuchen Que Yo tenía una cosita por ahí Auntada Para operarme Ustedes pueden creer Que yo no me voy a operar Porque cuando yo le dije A mi mamá Mami Yo me voy a hacer los senos Ella no quiso Se opuso De todo De todo De toda manera Se hizo Un drama Fuertísimo Ustedes no se acuerdan Y yo tuve que darle Banda a todo Y fui al médico Y lo que me dice Fue el proceso de la cara No es nada Entonces ¿Qué es lo que hay? Hay una negación Y es una negación Contra mi preferencia Aunque ustedes No lo quieran ver así No es de que Que él esté aquí Que él le molestaría Que él esté aquí No es esto Porque aquí ¿Cuánto te crees? Yo no entro Que ustedes están claros Porque están claros Que yo entro Que el tigre feliz Ustedes lo saben Porque yo no soy Una santa ¿Cuánto te crees Yo no entro Que pila? Ya no le dicen ¿Qué pasa? Que como ella ve Que este Me quiere sacar De aquí Quiere que nos movemos Juntos Directos Y quiere tener Una relación Conmigo normal A este Ella me la pone En China Con este Entonces Este Cuando ella me dice Él Ve alante de él Él le dice A ella que no me diga así Él le dice Doña y cosa No me diga así Porque Nosotros somos pareja Y si yo la veo Como una mujer Usted no me la puede Querer poner Usted no me la puede Poner a mí A ella Como que yo Un hombre Así mismo Se lo dice Dígale chica Que no es difícil Y ella me dijo Y ella me dijo Como así Es un hombre Del diablo Alante de él ¿Qué pasa? Todo eso Yo lo pienso Y lo sufro Mucho Yo lo sufro Mucho Aunque ustedes No lo crean Ustedes ven que yo lloro Que yo siempre paro Llorando Y ustedes dirán Coño Pero chica Si llora La chica Si sufre La chica No sale de uno Lo que pasa Que cuando Tú no tienes El apoyo Que tú necesitas De tu propia madre Así por decirlo Que nada más Tu madre te apoye Cuando tú estás Dándolo todo Soltándolo todo Tirándolo todo Cuanto Te duele Te siente Te siente utilizada Al final Al final Te siente así Pero ustedes Ven a mi misma familia Como ven Cuando Cuando vienen aquí Que tú no ves Como un amor Familiar Hacia mi Tú ves Como que Solo Como que Por beneficio Entonces Yo me doy cuenta Yo lo sufro Yo puedo tener Doscientas libras Full Bota gorda Y desde que Yo me meto Con Belby Yo comienzo A rebajar ¿Por qué? Porque dándole Mente a todo Porque él Porque él Me lo dice Él me dice Él me dice Yo no puedo estar contigo Porque Porque tú no quieres Vivir sola Y yo no puedo estar así Yo no puedo estar Viviendo aquí Así Todos los días Él me lo dice Yo sé que le digo A él no quédate Dame compañía Porque yo me siento sola Ustedes lo saben Ustedes creen Que necesidad de mí Un ejemplo Quédame aquí En cuatro paredes Un día Completo Y a veces dos días Que ustedes mismos Me lo preguntan Chicas permiso Y mi mamá Permiso ¿Dónde está? Y mi mamá se va Y dura dos y tres días Y yo me quedo sola Y ustedes ven Que yo no sé Who like Ustedes creen Que es gana Un ejemplo De yo hacer en vivo Ustedes saben Que uno a veces Tiene ganas De desgaritar Si ustedes ven Que a veces yo duro Me voy para una discoteca Hoy Me voy para un río Mañana me voy para allí Me voy para aquí Me voy para allí Y siempre estoy desahuciada Nunca me siento ahorrar Para mí Para mí Para mí misma Porque tengo que gastarlo Tengo que salir Y porque Por el encierro Hay gente que no lo entiende Es por el encierro Yo no tengo una amiga Que venga aquí Y se siente conmigo A mi casa No la tengo Que venga y se siente aquí Y lo de todo conmigo Aquí sentada ¿Te digo por qué? Por mi mamá también Porque mi mamá No permite Que yo traiga gente Tú ves el comedor ¿Cuál es la fecha De hoy? ¿Cuál es la fecha? El año que viene Ustedes lo van a ver Intacto En eso no se puede sentar nadie Al menos que no sea A comer Una cena especial Ahí no se sienta nadie Lo mueble Visita que llegue Silla plástica Entonces yo digo Coño Esa se compró Es para sentarse Para ir a ver un té Para ir a ver un café Un café Con lo que sea Los muebles Para conversar Y todo Hay que sentarse Hay que usarlo Tú no puedes venir Que un amigo mío Venga aquí Una amiga Aquí no se puede quedar Se tiene que ir El mismo día Un ejemplo Se me fue Los amigos que yo tenía La nana Se me fue Porque ella Un día Dijo aquí Como que ella no quería Como que venga gente aquí Y lo dijo Y la nana escuchó Y la nana dejó De venir aquí ¿Tú entiendes? Pero Al final Es mi mamá La quiero y la amo Y yo quiero Tener millones Para darle a ella De todo De todo lo que necesite Pero Ella es feliz Cuando yo estoy solo Y ustedes lo saben Cuando yo estoy sola Con ella en la casa Ella es feliz Porque ya ves Que yo tengo un noviecito Que yo estoy conociendo a alguien Ya para ella Yo soy el pejo ¿Entiendes? Entonces Eso dice Se durmió Es triste El llorón Se pone así Se pone así Se desanima Se pone triste No haya que hacer Se duerme ¿Ustedes creen que relaja? Baby Baby Se duerme Se pone triste Se aburre Yo no estaba hablando solo Lo que pasa es que yo quité los comentarios Porque es que me interrumpen mucho Sí 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 Cari Sí Yo lo he pensado eso Yo lo he pensado eso Pero Que si es así Yo nunca voy a poder tener Si es así ¿Por qué? Porque si yo me permito Un ejemplo Que yo viva con él aquí Sin importarle nada Ok Yo viva con él aquí Sean felices Pero que ni me deja ir No me deja que me mude Ni nada Entienden Yo me quisiera mudar Y hacerme feliz Él se quiere mudar conmigo Y él solo me dice a mí Que yo sé Que yo nunca voy a dar ese paso Porque yo no me quiero ir a esta casa Que yo Vivo debajo de la falda de mi mamá Él me lo dice a mí así Los maridos son que mantienen Yo no estoy diciendo Que yo lo estoy manteniendo a él Irreal Escúchenme Real Sí Ya yo voy a comenzar el bingo Estoy organizando esto aquí Real Se lo voy a decir Él está trabajando ahora ¿Verdad? Si en algún momento Él pierde ese trabajo Lo que sea Que lo dudo que lo vaya a perder Porque él hace su trabajo Muy bien lo que él hace Y está en las mejores manos Y por el manual de H Él pierde su trabajo A mí se me importa Real Óiganme Se me importa Mantenerlo Se me importa Que Yo sé la que de todo Se me importa Pero mientras estoy trabajando Es mutuo Sí, yo sé Yo sé lo que le estoy diciendo Pero lo que le estoy diciendo A ustedes Que yo tengo una vida Yo tengo derecho A rehacer mi vida Con quien yo quiera Mi mamá Sigue teniendo el barrio En la cabeza Mi mamá Oiganme la palabra Que ella me dice a mí Elby ¿Qué van a pensar de mí? ¿O qué van a pensar? Fulana Fulanito Esa gente que la conocen a ella ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir de ti? Papi Gucci Yo también te quiero Sí, Karin Él sí sabía Y se preocupaba Llegó un tiempo No sé si ustedes se acuerdan Que Mi mamá Y yo Cuando yo dejé el ser Vingo Mi mamá y yo Estaban un poco Separados En el ámbito De apoyo Que como yo no estaba trabajando Ni nada No se hacía compra Nada Él Me llevaba comida Me traía comida Y Y Y mangú Que ustedes los que lo relajaban Que él me tiene Atenta a mangú Y a huevo Ustedes decían Pero Claro Barbie Claro Mira la gente no entiende Yo voy a quitar los comentarios Porque es que me interrumpe Yo creo que ustedes me escuchen Y me entiendan a mí Y la atención Yo creo que ustedes me escuchen Y me entiendan a mí Déjame buscarle atención A ustedes Entiendan a mí Ustedes ven que yo estoy con Baby Ahí en la habitación ¿Verdad? Baby no está aquí Mi mamá Se tranca en su habitación Que ustedes lo saben Que no es que estoy hablando de más Porque ustedes ven mi día a día Como es Que ustedes a veces piensan Que yo estoy sola Y yo no estoy sola Estoy con mi mamá Ella se tranca en su habitación Mi mamá sale el otro día Se va a trabajar Llega Yo te de ella entro Entra Me saluda Entra a su habitación Se hace cena Se tranca y se va Y no la veo Y es sola Se dura hasta dos semanas Viendo a la misma casa Y no nos vemos Entonces No me digan ustedes a mí Que un hijo No necesita No necesita un apoyo de su madre Que un hijo no necesita Que su mamá le pregunte Ven acá Pero yo tengo mucho Que no veo Tú no tienes novio Pero puedes preguntar Porque es lo difícil Si ya yo quiero ser Si ya yo decidí ser Ser trans Ser gay ¿Qué te hace difícil a ti? ¿Qué te cuesta a ti? Preguntame Ven acá Elby Pero tú no Tú esto Tú lo otro Tú no tienes un novio ¿Qué te cuesta? O sea Yo quisiera Mi madre es el final Como mi madre No todas Ahora En el ámbito de conversación Me gustaría tener una mamá Así como Franci Como la mamá de Shakta Para En ese sentido No le estoy hablando Que me arrepiento De tener una madre Como la mía Porque Como mi mamá No hay dos Al final Como mi mamá No van a existir dos Que mi mamá Que mi mamá Es el final A mí no me hace falta nada Cuando yo no tengo Mi mamá A mí me da todo Pero en ese ámbito Como Franci La mamá de Shakta Me gustaría tener una madre Porque tú ves Que no tienes un hijo Que consigue un hombre Que ese hombre anda con Con tu hijo O hija Como sea Anda así en la calle Sin pararle a nada Que 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 sale con tu Con tu hijo Para donde quiera Sin importarle Lo que digan No No son todas Las trans O los gays Que tienen una oportunidad Un ejemplo Como la que yo tengo Mi novio No le importa nada Él sale conmigo Donde sea Me apoya A los shows A los shows Que son los shows Va conmigo A los shows Me acompaña Me acompaña en los shows Me acompaña en todo Eso se valora ¿Ustedes entienden? Eso se valora Porque hay tigres Que lo que buscan Nada más es Cogerte Vaciarse O gastar lo tuyo Y por lo menos Aquí yo voy en coche Por lo menos Yo voy en coche Aquí con él Porque Me da amor Me lo demuestra Full me lo demuestra Me lo mete Me la saca Tres veces Me da consejo Como amigo Se siente Hablar conmigo Relaja conmigo Ver películas Conmigo Jugamos free fight Juntos Una partida Él, una y yo O sea Tenemos Una vida Como amigos ¿Usted entiende? Ah, cuando tengo Estoy aquí ya Que en Chincho Me busco Mi galleta Claro Ah, que ya decidimos No Tener una relación Más tranquila Sin tanta Toxiquidad Se entiende Se entiende Que ya Porque somos mayores Tú ves Se entiende Hay gente Que dice No, que el amor Es lindo Pero que se están Burlando Y curándose Entiéndanme No es porque Yo te enamoraba Lo que pasa Que ya yo tengo Me siento muy sola Yo me siento Muy sola Yo lo quiero A él demasiado Yo no quiero Yo no quiero Perderlo de nuevo Yo duré dos meses Un mes Conociendo a una gente Y otro así Andando en calle Óyeme En la calle No hay nada Yo gasto Demasiado dinero Yo debería estar En mejor posición Yo me siento Desesperadamente Porque yo quiero Ser feliz Yo te amo Conociendo me Yo no quiero No hay nada Yo le quiero Yo te amo Y amigos Que yo quiero Te amo No hay nada Y yo Lo eres No hay nada Te amo Y yo Lo es Gracias. 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 Mira. Esas son hashromonas. No me la quiero ponernos porque si me la pongo , me va a dar depresión. Entonces... Si yo me la pongo,... me va a Das muy duro. Es verdad, a veces Mucha gente me dice a mi Tú deberías tener una posición Porque me la ayudas demasiado Pero porque yo me siento sola Aquí adentro, yo tengo que salir Y siempre En la calle Yo no sigo en la calle A mí lo que me gusta mucho Y él Me demuestra Me demuestra demasiado Mucho compañerismo Que mi mamá Mire, yo estaba haciendo un préstamo Con mi tía para operarme Y yo le dije Que yo me quería operar el mes que viene Y ese no quiso Entonces yo no quiero tener a mi mamá de enemiga Yo no quiero darse paso Y después perderla como madre Porque es que me dé la espalda O porque me dé diabla O algo Porque yo quiero darle todo a ella Es como para tenerla así Como para tenerla bien Para que me deje a mi ser No quiero ir No quiero ir No quiero ir No, no, no. No, no, no. Y hablamos, o sea, insulta a gente que yo ni siquiera conozco. Y yo lo hago a cualquiera. Es por la falta de alguien que me escuche. Hay gente que yo le escribo. Y vivo buscando gente de aquí, de Instagram. O vamos a ver, o vamos a salir estos, otros. Y casi nadie. Yo no comparto con las demás mujeres modernas porque son la mayoría hipócritas y me da miedo. Y entonces cuando yo estoy con él, yo hablo, juego, converso, de todo. Me duermo tranquila, despierto tranquila. No tengo ninguna preocupación. Pero ustedes saben lo que es. No, 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 es solo. Él vive con su abuelo. Él me quería llevar para allá porque yo no me voy, yo no me voy a ir por ahí. A mí no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que es? Acostarse, ¿eh? Y levantarte y salir para la cocina. O para la sala. Y ves que tú estás sola en una casa. ¿Sola? Yo no puedo estar así No se rían Que el mundo da mucha vuelta A los que se están riendo Yo me siento así Yo me siento así Pero en realidad Usted no sabe lo que se siente De la puerta para afuera Yo puedo hacer Instagram Puedo tener millones de gente Que me siguen Pero coño Yo tengo un corazón Yo me siento Ustedes dicen Que chica no engorda Y come mucho Lo que pasa es Cuando yo cierro ese live Me voy a confesar con ustedes Que nunca Cuando yo cierro ese live Que yo le doy aire Que lo elimino Que me voy a acotar Yo me levanto de noche A comer con hacer así No Sol Sol Tú no estás entendiendo Te fuiste a Plon de Noé No Yo no puedo recibir a nadie Ningún tipo de amistad Nada nos viene a ti Cuando Jonathan viene aquí Cuando Jonathan viene aquí Ella pone una cara Entonces como va a ser Como va a ser Que yo me voy a mudar aquí Para ser infeliz Yo vivía en la acériga Y cuando yo vivía en la acériga Tú no me veías a mí llorando Tú no me veías llorando a mí Cuando yo vivía en la acériga Después que yo vine aquí Yo conocílo con una depresión yardım y llorando a mí Todavía no me veía Me llorando a mí Que Dios me veía en la acériga Instagram En la acériga Yomi Amistad Yús Y No Nuestro Y Y ella está cómoda ¿Por qué no la quiero dejar sola? Y ella tampoco me deja ir Tampoco me deja ir No me siento acorralar aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video